Pero damas y caballeros, como se acostumbra en el bello estado michoacano, una entrada en todos los barrios, acompañados de la bandísima ropa, con los dos, cuatro de ellos, saludamos a todos los gigantes, con mucho gusto y afán, a todos los ganaderos. Le damos las gracias por formar parte en esa bella festividad, aquí están las guancitas, seguro que sí, haciendo la entrada triunfal en su plaza de todos aquí en San Francisco, Pichátaro. Siempre en el estado michoacano y el día de hoy en Pichátaro, al barrio de San Francisco, le damos la bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ellos, barrio de San Francisco, ¿quién más lo suelta? El barrio de San Francisco, encargados de la música para que todos ustedes fueran de leite. Un magnífico escenario, seguro. La insaciable, los insaciables de la banda, los delmero Pichátaro tocando para toda su gente y en su casa con el gusto de siempre. ¡Iso, señor! ¡Iso, señor! ¡Iso, señor! ¡Iso, señor! Y recuerden, señoras y señores, grabar, transmitir en vivo a toda la gente que se encuentra en la Unión Americana, que sepan que nos seguimos recordando y extrañando de toda, de parte de toda su familia, recordando las festividades del grande que se vive en Pichátaro. Pichátaro, Michoacán, San Francisco Pichátaro, para ser exacto, a los amigos cuenteros del barrio de San Francisco, también haciendo su trabajo excelente. Órale, a Juan Carlos García Pascual, que se encuentra en Wisconsin, a Gran Cruz, también los seguimos recordando y saludando, Alfredo, Alfredo Sebastián. El traje regional de acá de la Sierra, puré fecha, qué bonito es lo bonito, sí, señor. ¡Vamos! 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 La que sigue ya se le saben los precios El activo de representativo Toro Pinto Eso señoras y señales Bienvenido a toda una gente que viene arribando Y ahí la que suena y suena Son los nuevos Santa Rosa Los nuevos Santa Roca Vámonos Los nuevos Santa Roca Ándele, baile Que se vea bonito Que se vea que estamos de fiesta Aquí en Chichata en 2023 Barrio Santo Tomás Simani Santo Tomás Segundo Sí señor Bienvenido a los amigos del barrio Y así es como suena el mejor zonecito de todo el mundo mundial Arriba Pichándalo Adelante Hernán Rangel Que es lo que tenemos allá Los nuevos Caballeros La primera ganadería Que dio el nombre de su ejemplar Así como lo ven en ese cajón hermoso recién pintado Que dice Rancho Botines Jaripeo del compa Mauri De Estapan de la Sal Estado de México Quisiera que se viniera dentro del ruedo Aquí usted puesto Le brinden fuerte El aplauso Los de Estapan Ya llegaron a Pichátaro Fuerte el aplauso Uno a uno Cinco ejemplares Vienen con Toño, Pepita y Lupe Mi compa Potro Porque dicen Ahí en las redes sociales Están causando sensación Más fuerte el aplauso Para el compa Mauri Y sus respectivos caporales Que vienen Con toda la actitud Al Estado Michoacano Delante Potro Es correcto mi amigo Hernán Rangel También quiero que venga Que acto de presencia El dueño de Rancho el Revolucionario Rancho el Revolucionario Desde Tepac Carrero Venga el aplauso Venga señores ganaderos Y caporales Que se escuche fuerte el aplauso Rancho el Revolucionario En Pichátaro, Michoacán Se escuche el aplauso Señores y señores Vaya honorable traer Esas dos grandes ganaderías Ya han pisado Diversos pueblos Michoacanos Amigos ganaderos Están por demás Preguntarles Cómo los han tratado Los barrios de Santo Tomás II De Santo Tomás I El barrio de San Francisco Porque nosotros sabemos Que los están tratando De la mejor manera ¿Verdad mi compa Mauri? Una chulada dice Prepárense señores jinetes Asillero número uno El ejemplar se llama Terror de Texas Lo presenta Botines Jadipeo Del Compa Mauri Para montarlo Viene este chaparrito de oro Máquina Máquinita de Sevina Víngase al centro del ruedo Máquinita de Sevina Este chaparrito de oro Que viene De Sevina, Michoacán Se está amarrando las escuelas Ahí viene ya El aplauso Muchachos Adelante En la jugada número dos Este lo presenta El compagüero Holanda Rancho el revolucionario Se llama la gente aduanal Y un jinete Que viene desde Villa El rubio Rubio de Villa Guerrero Oiga Aquí viene paso a paso Porque paso a paso Se sube de nivel Fuerte el aplauso Para ese hombre Que también viene Del Estado de México Damas y caballeros Vamos a motivarlo Quiero número tres Señores y señores El ejemplar lleva por nombre Orgucho Ixtapense Lo presenta Botines Jaripeo Para montarlo Un jinete Cheranense Él se hace llamar Se apoda Ratón Ratón de Cheran Venga Señoras y señores Para este jinete Es todo Ratón de Cheran Que hay Jugada número cuatro Se llama El perro Mocho El amigo Güero Landa Y su jinete Juanito de Tocuaro Michoacán Oiga Aquí está presente Le brindamos fuerte El aplauso Quien no conoce Este respetable Hombre En los años Lo respaldan Y también Ya su hijo Juanito Junior También montando Las mejores ganaderías Bienvenido Otro Dice que lleva por nombre Jefe de jefes Lo presenta Botines Jaripeo Onion El Señoras y señores Para montarlo Armando Bautista El tremendísimo Y temible Alcón Alcóncito De Quinceo Pásenle al centro Del ruedo El aplauso Para este jinetazo Pacha con Este Tor Hatari Alcón de Quinceo El aplauso Señores El aplauso Pichátaro Es muy difícil ver Ese hombre montar porque en su tierra Quinceo, mucha gente se quedó Con las ganas de verlo montar mi compa potro Y en esta ocasión, ustedes tienen Las fuentes, vamos a la jugada número 6 Un torazo que lleva por nombre El Hércules Ustedes a lo mejor ya lo han Ubicado en las redes sociales Y también a Piznores y le calienta el lomo Gallo Gallo de Villa Guerrero Estado de México Fuerte el aplauso En el casillero número 7 vendrá un ejemplar Que por nombre lleva Alto voltaje, lo presenta Botines Jaripeo del Copa Mauri Para montarlo, un chaparrito extraordinario Amor pequeño Amor pequeño de Villa Guerrero, Estado de México Fuerte el aplauso El revolucionario Sigue cautivando y sigue Sorprendiendo con el corazón De fuego y un jinete que hace Algunos minutos nos estaba Enseñándose sus mejores montas Allá en el Estado de México Y también ha ganado muchos premios En efectivo Cartucho de Villa Guerrero Fuerte el aplauso para ese hombre Para que lo motiven Y nos regalen una buena monta El casillero número 9 vendrá un toro que apenas le pusieron el nombre Le pusieron el nombre Como aquí mi hermano Arriba Pichata lo lleva Por nombre este ejemplar lo presenta Botines Jaripeo Para montarlo un chapaquito extraordinario Hijo de una leyenda Tuño de Sevina Vaya chaparrito extraordinario Escasos 16, 17 años Paquerito Tuño de Sevina Fuerte el aplauso para ese hombrecito Que viene con toda la... Aquí nos presenta Rancho el revolucionario El último pero no menos importante Dice que este toro lo consiguió Allá con el compa Alvarino Que andaban de parranda Estaban echando unos mezcalitos Y por eso es que llegó a ese rancho Así es como lleva el nombre De parranda Compa Alvarino Y su jinete es el nailito del Estado de México Fuerte el aplauso para este chaparrito Vamos a llamar Algo que se nos haya pasado Todo bien señores Adelante mi compita Bueno mis amigos Vamos a hacer lo que acostumbramos En cada uno de los jaripeos Porque mi compa Potro Mi compa los jinetes No te pedimos Favores especiales Únicamente te imploramos Que nos des valor Y que nos des destreza Para poder cabalgar Sobre la arena de la vida Esa vida que Tú has querido Que vivamos Señor Con el único fin de ganarnos El pan de cada día Y divertir a todos tus hijos Aquí presentes en Pichátaro Señor Queremos pedirte nuevamente Y muy pero muy humildemente Que cuando se llegue Nuestra última tarde De nuestra última monta Cuando nuestras piernas Con toda mi escuela Se aflojen Nuestros brazos No soporten más El chicoteo del último reparo Y Tú nos llames allá Allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo Y de gloria Para todos nosotros Señor Nos digas Bienvenido Hijo mío Que tu boleto De entrada Yo ya lo he pagado De nombre sea de Dios En Pichátaro Michoacán Se juega El verdadero jaripeo En Pichátaro Le aplaudimos A los jinetes En Pichátaro Le aplaudimos A Dios Todopoderoso La Diana De los insaciantes Sí señora Así comenzamos El jaripeo Jaripeo A la presión 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 Mi mujer y mi caballo Los ojos abrieron A tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer Que Dios la perdone Mi mamá Dios lo que sí No me olvides Que tú eres El amor Si mi mamá El de gloria Porque no puedo Poder Cada ocho días Cabrero Todo listo señores Y señores Del Combo Mauri La ganadería Ixtapense Sí señor Calidad y espectáculo Todo listo Muchachos Si traen el son Para los amigos La marcha De Turicuano Lo que saque la cuchara Dígame Eso Uy Ferrer Pesięcy Entonces No El La ganadería Ixtapense Que nos Puede Y En Pero Que no Nos Sí señor ¡Máquina! de Teco, señores y señores. Estalando petaño, petaño. Viviendo, viviendo el peligro. Pachinita de Codina. Este mundo. Saludos al compáquila. Ay, compadre, se llama terror, terror de Teco. Abriendo los compases, subiemos este chaparrito. La punta lleva dedicatoria para la preciosa sangre de Cristo. Y arriba, pichacaros y señores. Centradito de kemplar nos indican los señores caporales. La última palabra de este muchacho. Nuevamente, nuevamente. Buscando, buscando los claros. Abriendo de nueva cuenta el combate de sus piernas. En posición de ataque. Máquina, máquina de Sabina. Algo, algo, algo. Algo, no les gusta que muchos. Arrumpa en Teca. Vamos. Suéltasela, chicos. Suéltasela, chico. ¡Ahí lo tiene! ¡Fuego! ¡Y aquí viene ya! ¡Este juego se llama Germán Catecas! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Vece viene bien sentado! ¡Vaya a cambio! ¡Esto se aplaude! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Esto se aplaude! ¡Bosí de caíbeo! ¡Silencio de la tierra! ¡Máquina! ¡Vece viene bien sentado! ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuy! ¡Esto se aplaude! ¡La monta llena de tentatoria! ¡Máquina de Celina! ¡Vece viene la luna de Salas Caporales! ¡Asegúrese! ¡Máquina de Celina! ¡Así empezamos este campamento! ¡Terror detecta! ¡Muy rica de aplauso, señoras y señoras! ¡Vece viene plazo! ¡Vece Torazo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llega uno de los peripeos del Papa Santoyo. 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 Algo representativo, algo que nos vive. Algo que les ponga los rostros, pero se ponte en esa tarde. Se llama el orgullo extapense. Llega uno de los peripeos del Papa Santoyo. 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 Pero buscó la oportunidad precisa. La facilidad de bajarse. Algo muy, pero muy difícil. Que se pongan a bailar y disfrutan bonitos en tarde, ¿sale? ¡Fuera! 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 ¡Listo! ¡Alfonte Quinto! ¡Fuego! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vancha el reparo! ¡Espectacular! ¡Alfonte Quinto! ¡Aguanta, lucha, su aguanta! ¡Esto se aplaude! ¡Vancha a jugadas! ¡Vancha a jugantes! ¡Esta de sube! ¡Esto se aplaude! ¡Vancha a cambio! ¡Vancha a cambio! ¡Vancha a cambio! ¡Gracias por ver el video! 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 de México, hagan el paro a su compañero jinete, el de Virgen Herrera, Estado de México. ¡Ay mamacita chula! ¡Se llama Hércules! ¡Los padres vacíos para hacer reto! ¡Atención! 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 ¡Los padres vacíos! ¡Atención! 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 ¡Listo el cuadro! ¡Listo! ¡Me llamo Hércules! ¡Asegúrese, Quilete, asegúrese! ¡Porque quién sabe si el precio de tu mamá lo paga en tu vida en tu aire! ¡La moneda está en el aire! ¡Porque quién sabe si el precio de tu mamá! ¡Porque quién sabe si el precio de tu mamá lo paga en tu vida! ¡Aquí lo paga y en tu vida! ¡Oye escutate Quilete! ¡Oye escutate Quilete! ¡Vacúate Quilete! Se acabó el son y no se lo la hidrata, muchachos, hay espacio musical, si sale el toro ahí le cortan y le pegan el suenecito. Ándale, comerito, comerles y muchachos, ándale pues. A uno dice, así suena, para que pristez, muchachos, siempre comerse en el toro. A uno dice, así suena, para que pristez, muchachos, siempre no me dieron alas, ahora me quieren parar, te encuentro donde me puedo andar, pero soy de Michoacán, cuando costará la sierra, de Michoacán a Colima, yo traigo entre Z y Z, el agua que es. A uno dice, así suena, para que pristez, muchachos, hay espacio musical, si sale el toro ahí le cortan y le cortan y le cortan y le cortan y le cortan. A uno dice, así suena, para que pristez, muchachos, hay espacio musical, si sale el toro ahí le cortan y 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 le cortan. A uno dice, aquí tenemos un jinete, mi compa, mi compa el puré, pero de Zevina, monta, compa, si, si, le monta ahí, ahorita, mi compa el puré, pero, ah, alista se pone el viejo, alista. A ver, creo que sí vamos a ir adelante con Temita, muchachos En esta, tardesintemente, por allá En esta, en jirente, por ahí Se ponen pilas ahí, comparito, en todo el toro A ver, pues comparito ¡La gitanilla, muchachos! Ya todo ha cambiado Y a mí no me importa ¡La gitanilla, que con sus mentiras me enseñó el día! Total Si no lo quiere montar, que no lo monte, muchachos No vamos a obligar al jinete No vamos a obligar, no vamos a arriesgar a ningún jinete Si se puede, vamos a hacer cambios de jinete Recuerden que la tardanza está en peligro Y no vamos a obligar a nadie Se reconoce, también se vale decir no Pero la última palabra lo tiene este hombre Gancho de Villa Guerrero ¡Fuerto! ¡Ya está! ¡Pancho, Pancho! ¡Pancho, Riquetero! ¡Hércules, Hércules! ¡Pancho, Pancho! ¡Se va! ¡Ya está en el suelo! ¡Hércules! 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 Queremos más parecitas Que nos vayan a hacer un buen día sabroso ¡Venga, vamos! ¡Déjame! 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 Como dijo Tigrillo Palma, jugada número 7 este se llama Alto Voltaje el amor pequeño de Villaguerrero Estado de México se enfrenta a su mero paisano al Compa Mauri y su rancho Bofiners Caripeo y el jinete para motivarse y poder dedicar la monta en los FIDE el mejor zonecito que puede existir en todo el mundo mundial recuerdo ser tal muchachos y pueden complacer al jinete se los vamos a agradecer un humilde servidor y ese muchacho que a pesar con el yeso en su brazo va a tratar de hacer lo mejor posible los lomos de este torazo suena de bonito y paso a paso paso a paso vamos subiendo de nivel suena los insaciables todo listo y todo preparado se viene la jugada se viene la moción y en el centro del juego estoy seguro de que se verá un jugador atención todo el mundo atención que se va a dar se viene de beber el espectáculo de Caripeo y el día de hoy no nos quedará de beber todo preparado se llama la campesina el zonecito hay que chulada de banda y su fuerza atención todo el mundo una gana en el pedal contra el viento haciendo espectáculo un corazo lucido un corazón lucido y a pesar de las abansinables y cuento el salario para continuar con su jugada alto alto bolsaje los estampan los estampan de la sala llegaron a Michoacán a brindar el espectáculo de que manera amor pequeño de Villa Guerrero se siente seguro y se va a bajar se sintió seguro y se bajó el aplauso de Villa Taro lo vale con Pachaco ahora viejo y ahí va para adentro y todavía no se ha asegurado el médico Taro amor pequeño vaya a checarse con los médicos mi hermano imagínese señora me cornea y me hace un hoyo o me hace más grande el que ya tengo a ver señora usted es la del peinado del queso Oaxaca señora con todo respeto casada y ya se chillió dice la señora papucho papucho que así estuviera mi viejo a ver señora hágame chamoy a ver chamoy ay ay mirala a ver beso beso mirala ay dice bésame salvaje no sé mi payasito fio fio de verdad damas y caballeros sonríos también porque se siente bien Nacho gracias mi gente de Pichátaro gracias 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 señores de la comisión así que toda la gente Pichátaro de Michoacán y todos alrededor de que seguir porque la van a pasar de lujo estamos calentando motores estamos alcesos para llevarle todo nuestro ya 100% confirmados este 9 de agosto muchas gracias vámonos a la siguiente juzgada gracias de esta mano al ingeniero de audio el amigo Víctor que anda con sus transmisiones en vivo suena lo bonito dice aquí se hay sol aquí se hay sol y el final le va a dedicar a lo que le diste su corazón muchachos para atrás y para agarrar vuelo como dijo mi abuelo cuidado con los láser eso puede perjudicar la risa del guinete y del toro vamos a ver un espectáculo pulcro limpio y verdadero honesto la jugada del toro y el guinete uno contra uno y que nadie se meta corazón corazón de fuego los que vienen del estado que regresa para la rival a los que se dejó de los susos tratando de buscar la acertura sin perder tapazos y es el piso déjale humildad déjale corazón desde toda la calle mira este tiempo píjese ahora mi compa piña hasta el tequilado viejo no 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 andamos abusos andamos contentos los amigos michoacanas que tratan de la mejor manera todos sus visitantes no se diga pichátalo el amigo marco gonzález y Luis González hasta su pueblo mental a Sanahuasen se va el saludo liso liso y preparado cartucho veinte a diez cartucho salta la casta de los de los estados de México liso para que se abra la puerta liso para que se abra la emoción y en el sexto de nuevo cuente que se vea toda la gobernada y no se respalde ni con la piña no no si señor la locura cari peñada se la estampa y en esta ocasión un cartucho que vende cintura rubiante hacia adelante la estancia de un jinete guayabaida 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 alfredo de la cruz chagoya saludos bayernet nicolás de la cruz también para toda la familia de la cruz saltos de huiramangaro en especial para feitel de la cruz de parte de cristian también dice un saludo para jose rodolfo alejandre méndez y para toda la familia alejandre y la familia méndez otro saludo para juan carlos garcía pascual los hierbateros los hierbateros evento totalmente gratis los esperamos en pichaturo el próximo 30 de septiembre y arriba salmíger arcángel y arriba pichátaro y el que diga que andas no te veo viejo no te veo ya te borrachazo ¿o qué? suelta el falacito muchachos los de la insaciable ¡GISBOL! 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 ¡Felicidades, señoras y señores! ¡Felicidades a la gente de Pichátaro! ¡A las mujeres, señoras y señores! ¡Es bueno un momento! ¡Felicidades, señoras y señores! 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 ¡Felicidades, señor ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!